Su detención se realizó en la vivienda ubicada en la cuadra 4 de la avenida Miramar, Chilca. En el inmueble la policía encontró 240.000 soles y 30.000 dólares, cuyo origen el alcalde no pudo explicar. En total han sido detenidas 35 personas en la megaoperación realizada de Mar. Gracias por ver el video.